Bueno, vamos a ver el resumen de este partido que fue emocionante, vibrante, donde hubo situaciones claras para los dos lados, tanto de Bois como de Alianza Lima. En el primer tiempo, Spol Boys hizo un trabajo, hubo buena recuperación del balón, impresionó a Alianza Lima. Y era Alianza, ¿no?, el que llegaba acá mediante Jordi Reina, que es el jugador que más inquietó arriba, buscando a Fernández, cabezazo de Fernández. Nuevamente Jordi Reina, como en todo el primer tiempo, y parte del segundo tiempo, encarando, buscando su perfil izquierdo. Izquierdo en esta ocasión, el arquero Morales, que evitó, pues, un resultado mucho mayor, ¿no?, de la gente de Alianza, porque tuvo situaciones claras. Este es Alvaracín, que también la tuvo en el primer tiempo, nuevamente Fernández, y acá viene el gol de Alianza Lima. Dos cabezazos, ¿no? Primero Fernández, luego Jordi Reina, que cede el pase a Rue, y que va a buscar, ¿no? Mérito de Jordi Reina, que la va a buscar, nunca se queda parado, siempre sigue la jugada, y mérito de eso viene el primer gol de Alianza Lima. Y nuevamente, el portero Morales, que fue figura en Sport Boys, ya lo hemos comentado, evitó, pues, lo que podía ser un resultado más abultado. Nuevamente Jordi Reina desbordando, buscando el centro, buscando casi siempre a Fernández, que hoy día no tuvo suerte, ¿no?, de cara al gol, pero siempre lo buscó. Fernández es un delantero que siempre está ahí, inquietando. Y el Bois también tuvo lo suyo, con Tejada, con Rosel, inquietó arriba con Ricardo Calas, un delantero que aguantó muy bien el balón. Inquietó la defensa de Alianza Lima, cabezazo de Corrales nuevamente, y otra vez el portero Morales, que tranquilamente, como comentaba Fernando, pero pudo ser también figura del partido, evitando nuevamente un cabezazo ahí de Corrales. Seguía intentando, hoy ya había entrado Flaco Orejuela, y esta es la primera, ¿no?, ya ha avisado Orejuela, un cabezazo al arco. Una penada, prácticamente bien el portero Rivera, sacando, ¿no?, la posibilidad del empate por Bois, y acá lo encuentra, ya lo había avisado, como comentábamos. Orejuela anticipándose al portero Rivera, buen cabezazo de Orejuela, prácticamente anticipándose a todos los defensores de Alianza, los centrales de Alianza Lima. Ahí nuevamente el centro, solo el Flaco metiendo el cabezazo. Y acá viene el triunfo de Alianza, ¿no?, el gol acá de Ascues, que prácticamente se le encontró solo, sin marca, dentro del área, un central. Es raro que no tenga marca el central de Alianza Lima, Ascues. Ahí nuevamente rebote. Y la pelota le iba a rebotar a Ira Iglesias, y eso hace...